¿Qué dice mi gente cómo está? Antes de comenzar tenemos varias novedades para el día de hoy. Vuelve a la tierra del patacón y con su jugo de naranja, el troleo que le hizo un medio a Cristian Novoa. Se reveló el posible invitado de la noche amarilla, donde es un ídolo del Real Madrid. En Barcelona, por ejemplo, hablando netamente de la noche amarilla, una figura invitada, ayer Joaquín lo decía, esta posibilidad de Iniesta, hoy en la mañana me decían que ya prácticamente está lo de Figo. Figo, por ejemplo, Figo no te llena el Monumental. Refuerzo confirmado, Miguel Parrales jugará en Liga de Quito por dos años. Un año con opción a compra. Conversé con el empresario y me dijo que es dos años con opción a compra que llega a Liga Deportivo Universitario. Cristian Novoa es considerado como el mejor refuerzo hasta el momento del año en la Liga Pro. Le pregunto a ti también, ¿es la mejor incorporación al torneo? Por ahora, por ahora, a ver, hoy estamos, 24 de enero, hoy Cristian Novoa es el mejor fichaje del fútbol ecuatoriano. Emelec humilla a Barcelona en la noche amarilla. El bombillo rechazó la invitación que le hizo el cuadro torero para que sea invitado en su noche de presentación. Emelec se ahuevo. Se ahuevo. Emelec se ahuevo. No quiso. No quiso. Histórico, Jürgen Klopp contrata a Pérgida Estupiñán y Piero Hincapié en el Liverpool. El cuadro inglés los quiere sí o sí a ambos ecuatorianos. Pero sin antes te invito a que me regales con un super like, que actives aquí la campanita que pongas en todas y sin más mis cracks comenzamos con el video. Se conoció el estadio que abarcará la final del Mundial 2026, donde su césped es artificial. A menos de dos años y medio para que se inicie la nueva edición de la Copa del Mundo 2026, se pudo revelar el estadio que abarcará la final de este Mundial. Según el medio ESPN, el próximo escenario donde se alzará el trofeo más importante a nivel de selecciones será el AT&T Stadium de Dallas, donde este 4 de febrero oficialmente se confirmará este escenario. Mencionar que dicho terreno de juego puede contar con cerca de 80.000 espectadores. Además que su superficie es de césped artificial, por lo que en los meses siguientes se trabajará para implementar el césped natural. Luis Suárez le dijo bobo a Lionel Messi, esto tras el golpe del argentino al uruguayo. La nueva contratación Luis Suárez fue bautizada por parte de los jugadores del Inter de Miami en las prácticas, donde tras ser golpeado, el uruguayo le dijo bobo a Lionel Messi, consecuencia al golpe de confianza que le dio el argentino. La nueva camiseta del Inter de Miami para esta nueva temporada, donde los modelos fueron Suárez, Messi, entre otros. En un crucero, el Inter de Miami presentó su camiseta alterna para esta temporada, donde los jugadores Lionel Messi, Luis Suárez, entre otros, fueron los modelos de la misma. Ricardo Gareca dirigirá en las eliminatorias con una nueva selección, la cual será la selección chilena. Ricardo Gareca se transformó oficialmente en el nuevo técnico de la selección chilena. Luego de varias semanas de negociaciones, el Tigre aceptó la oferta formal que recibió por parte de la federación de ese país, y así hacerse cargo de la Roja para lo que será la Copa América en las eliminatorias al Mundial 2026. Cristian Ortiz le ve las huevas a San Lorenzo, donde tras pasar los exámenes médicos apareció en Brasil con su nuevo equipo. Tras haber sido confirmado por parte de San Lorenzo de Almagro como su nuevo equipo, el ex Barcelona, Cristian Ortiz, les vio las huevas a los argentinos, ya que el Titi se hizo la revisión médica con San Lorenzo y no volvió a aparecer más en el plantel. Horas después, se conoció que el Titi apareció en Brasil, donde firmó con Sport Recife. La primera fecha en la Liga Pro conoce con quién jugará Barcelona, MLM, Liga de Quito y resto de clubes. La Liga Pro reveló los partidos de la primera fecha del fútbol ecuatoriano, donde ya se pudo conocer los rivales de Barcelona, Liga de Quito, MLM y resto de clubes. Los Cotejos, Liga de Quito vs. Macará, Mushurruna vs. Libertad, Universidad Católica vs. El Nacional, Aucas vs. Orense, Técnico Universitario vs. Cumbaya, Barcelona vs. Zimbabura, Deportivo Cuenca vs. MLM y Delfín vs. Independiente del Valle. Francisco Frinzenzki marca el gol de la victoria de Barcelona en su segundo amistoso. Los amarillos vencieron a New York Red Bulls. En su segundo amistoso en Estados Unidos, Barcelona se enfrentó al New York Red Bull, donde Francisco Frinzenzki marcó para los suyos. Recordar que el encuentro terminó con una victoria para los amarillos gracias al tanto del polaco. Moisés Caicedo a un paso de jugar la Carabao Cup. El ecuatoriano jugará ante el Liverpool de Luis Díaz. El Chelsea goleó en su partido de semifinal de la Carabao Cup, donde Moisés Caicedo está a un paso de ganar este torneo. Mencionar que en la final, el cuadro de los Blues enfrentará a Liverpool de Luis Díaz. Carlos Rueso jugará en otro equipo en la MLS. El ecuatoriano firmará con New York Red Bull. Luego de varias temporadas en la MLS, Carlos Rueso ya es un jugador reconocido en el tiempo y su experiencia y regularidad lo han convertido en un volante con mercado en Estados Unidos. San José, el equipo actual del ecuatoriano, podría transferirlo ante el interés de New York Red Bull, según reveló el medio Mr. Obsayer. Mencionar que el tricolor ya no cuenta como cupo de extranjero en la MLS. Esto consecuencia a que ya jugó varios años en ese país. En Perú, los hinchas viven con más pasión el fútbol que los hinchas de Ecuador. La crítica que hizo Andrés Chicaiza tras jugar con Garcilaso. Mediante entrevista con el medio Fútbol Bohemio, Andrés Chicaiza manifestó que en la Liga de Perú, los hinchas viven con más pasión el fútbol que en Ecuador, enviando así una crítica para la Liga Pro. En Perú, las hinchadas viven el fútbol con más pasión que en Ecuador. Acá, cada domingo, hay de 8.000 a 9.000 personas. En Ecuador no se vive así hace años, comentó el jugador en Fútbol Bohemio. Llegaron a un acuerdo Miller Bolaños con el técnico de Melec, Hernán Torres. Esto lo confirmó el abogado Roberto Bonafon. Pese a que en el medio de una de YouTube, descartaron la continuidad de Miller Bolaños en Melec. Miller Bolaños sigue jugando en el club Sport Melec, me dijeron un no rotundo. Le siguen buscando destino al killer. Miller, el 23, no seguirá en la Casa Azul para la temporada 2024. La realidad para el abogado Roberto Bonafon sería diferente, ya que confirmó que el killer seguirá por un año más con el conjunto millonario y así cumplir el contrato que tiene con el equipo. Y Miller se quede en el ex. El abrazo, el abrazo de, no, Bolívar y San Martín, no. El abrazo de la conciliación, cuando nunca hubo pelea, nunca hubo distanciamiento, sino que marcado, etcétera, etcétera, por lo que ya pasó. Y Miller Bolaños se queda en Melec cumpliendo un año más de contrato. Si Esteban Paz seguía en Liga de Quito, iba a traer a Romario Ibarra la renovación de Renato y además traer el jugador que firmó con Barcelona, Janer Corozo. Mediante entrevista con el medio Match Deportes, el ex dirigente de Liga de Quito, Esteban Paz, comentó que si seguía en el cargo, iba por los servicios de Romario Ibarra, Janer Corozo de Barcelona y la renovación de Renato Ibarra. Mencionar que esta noticia la confirmó el medio Mr. Obsayer. Refuerzo confirmado, Miguel Parrales jugará en Liga de Quito por dos años. La periodista Joana Calderón confirmó que Liga de Quito llegó a un acuerdo con el goleador del 2023, Miguel Parrales, quien firmará un contrato por dos años con opción a compra. Hoy en horas de la mañana yo ubicaba en mis redes sociales y decía lo de Miguel Parrales, porque mucha gente ubicó que era un año con opción a compra. Conversé con el empresario y me dijo que es dos años con opción a compra que llega a Liga de Deportes Universitarios. Muy bien, Parrales, ya esto también confirmado por el mismo Parrales. Claro. En programa con Fabián Gallardo, ¿verdad, Yonita? No había escuchado, la verdad. Yo fui directamente a mis fuentes y me dijeron dos años con opción a compra a préstamo que viene de Manta. Llegará hoy en horas de la noche a la capital de la República. Mañana se hace chequeos inmediatamente y hace un equipo universitario. Es suficiente. Cristian Novoa regresa a MLE. El SAR fue presentado por parte de la dirigencia del Bombillo. Cristian Novoa fue presentado por MLE, confirmando así su regreso al fútbol ecuatoriano tras 16 años de haber salido del país. El SAR llegó a un acuerdo con el Xochitl y jugará este 2024 en el equipo de sus amores. Recordar que su ex equipo, el Xochitl, confirmó su salida y se despidió del jugador. Vuelve a la tierra del patacón y con su jugo de naranja, el troleo que le hizo un medio a Cristian Novoa. Tras el regreso de Cristian Novoa al fútbol ecuatoriano en el medio Federación Postera, trolearon al SAR respecto a su polémico momento con la tricolor a los patacones y el jugo de naranja, donde mencionaron lo siguiente. Vuelve a la tierra de los patacones con jugo de naranja. Es oficial. El Bombillo lo confirma. Cristian Novoa se incorpora a MLE para este 2024 después de 18 años en Rusia. Cristian Novoa es considerado como el mejor refuerzo hasta el momento del año en la Liga Pro. Esto fue debatido en el programa de una de YouTube. Tras confirmarse que Cristian Novoa fue anunciado como nuevo refuerzo de MLE, en el medio de una de YouTube, debatieron respecto a que si el SAR es considerado como el mejor fichaje del fútbol ecuatoriano 2024. Te pregunto a ti también, ¿es la mejor incorporación del torneo? Para mí, por ahora, por ahora, a ver, hoy estamos, 24 de enero, hoy Cristian Novoa es el mejor fichaje del fútbol ecuatoriano. Hoy, en una de esas, todavía queda un par de semanas más para que fichen los clubes o un poco más, se trae un jugador también estrella, quizás se lo puede disfrutar, pero hoy, hoy Cristian Novoa es el mejor fichaje del fútbol de la temporada 2024. Ahora, yo creo que hay ciertas cosas que hay que poner sobre la mesa que son positivas. Cuando un jugador tiene muchas ganas de volver a un lugar o quiere estar en un lugar, eso es... No hay nada mejor que querer estar en un lugar. Eso es, eso son ganas. Y Novoa tiene unas ganas, pero no se imaginan ustedes, tiene unas ganas de ponerse la camiseta de MLE y jugar en el campo. Se reveló el posible invitado de la noche amarilla, donde es un ídolo del Real Madrid. Mediante el medio Radio Deep Blue, el periodista Nicolás Rivera comentó que Barcelona envió la invitación a MLE para que sea rival en su noche amarilla, además de revelar que la estrella invitada para este partido será Luis Figo, ídolo del Real Madrid. que el primer clásico de la Figuero no será el 28 de abril, sino que se podría adelantar. ¿De abril o de junio? De abril. Lo digo no por eso, sino porque existe una sorpresa que quizás tendrán preparado la dirigencia de Barcelona de MLE. como no hay en Barcelona, por ejemplo, hablando netamente de la noche amarilla, una figura invitada, ayer Joaquín lo decía, esta posibilidad de Iniesta, hoy en la mañana me decían que ya prácticamente está lo de Figo. Figo, por ejemplo, Figo no te llena el Monumental. ¿Qué tienes que hacer? Ver cómo puedes llenar el estadio y lo atractivo hoy podría ser que en la noche amarilla y en la explosión azul puedan jugarse el clásico del astillero a las 6 de la tarde en sus noches de presentación tanto de Barcelona como de Melec. Y de lo que he podido conocer es por la situación que está pasando en el país. Uno de los dos debe quedarse en Liga de Quito, esto tras las salidas de Ezequiel Piovi y Óscar Zambrano. Mediante el canal del fútbol, el periodista Estefano Navas comentó respecto a las posibles salidas de Óscar Zambrano al fútbol europeo y la de Ezequiel Piovi a Fortaleza de Brasil, donde manifestó que uno de los dos debe quedarse en Liga de Quito para este 2024. Obvio que sería genial que se quede Óscar Zambrano, pero es una pena también que el jugador se haya perdido la oportunidad de ir al viejo continente, de tener un mayor sueldo y así beneficiarse él y los suyos, su familia, de asegurar su futuro, de poder guardar ese dinero o invertirlo. Tengo entendido que si se hubiera aceptado la propuesta que tuvo del fútbol inglés, su salario hubiese sido muy alto, o sea, no hay punto de comparación en el salario que tiene en Liga o en el que hubiera ganado allá. Obviamente sabemos que son economías totalmente distintas y se debe comprender en ese sentido. Pero si es que se va Ezequiel Piovi tiene que quedarse porque es ahí tiene que estar él al mando, tal vez quedarse aunque sea un añito más, pero ser el referente de recuperación y contención en el medio campo de Liga. Ante el fichaje de Cristian Novoa con MLE, José Francisco Ceballos está en conversaciones con Liga de Quito. Al confirmarse que MLE no renovó a José Francisco Ceballos, el ecuatoriano ya busca nuevo equipo y todo parecería indicar que volvería al club que lo vio formarse y dar el gran salto al mismo tiempo. La última vez que pasó por el elenco de Liga de Quito fue en el 2018. De acuerdo a la información del periodista Benny Lanata, existe una probabilidad para que el mediocampista regrese al cuadro capitalino, la cual ha sido su casa gran parte de su carrera profesional ya que hizo las formativas en dicho plantel. Por otro lado, mencionar que con la contratación de Cristian Novoa a MLE se descarta la renovación de Ceballos. Todos los refuerzos de Barcelona son de relleno. El periodista Esteban Drier no considera a ningún fichaje de renombre. Mediante el medio marca 90, el exjugador y periodista Esteban Drier comentó que todos los refuerzos de Barcelona son de relleno ya que no considera a ninguno de estos como un fichaje de renombre. Decían que a lo mejor se iba a armar un equipo un poquito más competitivo para poder afrontar una Copa Libertadores pero un poquito más de nombres. Pero no lo está armando para ti. Yo creo que hoy está trayendo jugadores importantes pero rellenos. Jugadores rellenos para poder rellenar una base que ya está firme. Trindade Sousa traigo a Dixon que puede colaborar. Sousa Paco traigo a Guerra que puede colaborar. Extremo ya sabemos que Adoni y Corozos eran los titulares traigo a Solano para poder colaborar. Se podría existir que... Rojas también es relleno. Rojas es un jugador que puede llegar a colaborar por detrás de eso que están hoy por hoy. O sea, es relleno. Su ex compañero... Sí, es que es la realidad. ¿Es o no es relleno? Es relleno. A colaborar con un equipo que ya está una base armada. Después que se gane el puesto seguramente se lo ganará dentro de la cancha porque es fútbol y puede pasar. Y en general creo que Barcelona está armando ese equipo para poder competir a nivel nacional bien y tener esos jugadores auxilio, esa rueda de auxilio que necesita un equipo grande. El partidazo que se viene para este mes de junio con la Tricolor Argentina vuelve a enfrentarse a la tri. Se acaba de confirmar que la Tricolor podría tener un amistoso más previo a su debut de la Copa América donde en este mes de junio jugaría ante los campeones del mundo Argentina. Recordar que ambas selecciones ya se midieron en la primera fecha de las eliminatorias donde Ecuador perdió 1 a 0 con gol marcado por parte de Lionel Messi ante un tiro libre. Emelec humilla a Barcelona en la noche amarilla. El bombillo rechazó la invitación que le hizo el cuadro torero para que sea invitado en su noche de presentación. El periodista Vito Muñoz comentó que Emelec rechazó la invitación que le hizo Barcelona para ser el invitado en la noche amarilla 2024 donde el comunicador se puso furioso ante la decisión que tomó Emelec. Emelec se ahuevó se ahuevó Emelec se ahuevó no quiso no quiso nada más eso es todo lo que tengo que decir ahí está ya adelante lo que íbamos a hablar más adelante acá Vito Muñoz nos dice Emelec se ahuevó delantero que jugó con la tricolor es nuevo refuerzo de Barcelona y ante esto se convierte en su mejor fichaje Barcelona sumará a su mejor refuerzo de lo que es esta temporada 2024 se trata del jugador que militó en la tricolor en el pasado mundial 2022 Jorca Erre Asco el periodista Pancho Molestina lo confirmó en el programa nada personal de Radio Deep Blue todavía no está firmado en dos días lo va a estar tengo la confirmación por parte de Jorca Erre Asco que va a ser jugador de Barcelona expresó el ex Liga de Quito será parte de los amarillos con el fin de recuperar confianza y regularidad en el objetivo de volver a la tricolor el ecuatoriano tuvo un haciago 2023 donde perdió espacio en New South Boys posterior a esto se vinculó a Instituto de Argentina ahora el jugador vuelve al país para nuevos retos histórico Jürgen Klopp contrata a Perdiastupiñán y Piero hincapié en el Liverpool el cuadro inglés los quiere sí o sí a ambos ecuatorianos tras haber perdido la opción de fichar a Moisés Caicedo quien se decidió por el Chelsea el cuadro de Liverpool va a la carga por dos ecuatorianos los cuales son el pedido especial de Jürgen Klopp recordar que esta noticia la confirmó el medio colombiano Antena 2 de hecho el estratega ya se había declarado un fanático del fútbol de lateral izquierdo Perdiastupiñán además el interés de poder contar también con Piero hincapié defensor central del Valleleverkusen recordar que el defensor le dio el triunfo a su club contra el Leipzig y ante esto su excelente presente seduce a Liverpool por otro lado en el caso de Pervis el Brighton podría ser otra venta millonaria como lo fue con Niño Moy ahora Perviño podría firmar con el cuadro de Liverpool esto a consecuencia al excelente momento que tiene el ecuatoriano con el cuadro de las gaviotas recordar que el lateral izquierdo fue elegido como el mejor en su posición de la Premier League 2022-2023 y ante esto lo sigue de cerca el Liverpool al jugador por otro lado Jorgen Glove quiere contar con Pervis para llenar la ausencia que dejó su defensor Andrew Robinson quien se lesionó bueno mi gente ha sido todo por el día de hoy no olvides suscribirte al canal activar aquí la campanita poner en todas regalarme un super like y bueno mis cracks nos vemos en un próximo video cuídense mucho topes y chao chau chau